Yo sí puse, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a... Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Véjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Quitamos los zurdos, zurda conducta, más nada. Zurda conducta. La guitarra para zurdo. Uy, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. En una noche tan linda como esta, cualquier cosa puede pasar. Tenemos la canción por ahí, señor director. Por favor, cuando tenga la canción, súbele, súbele, súbele. Se prendió. Bájale a una, eso, dale. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Será tu sonrisa. Algo en tu cara. Empezamos nosotros con zurda conducta. No, lo que pasa es que acabo de comer y ando como malito en el estómago. Lenteja, lenteja, lenteja. Sí, mucha lenteja, mucha lenteja y mucha, mucha, mucha carabota. Carabota con toddy, con toddy huevo de codorniz. Exacto, te falta el mondongo, te falta el mondongo. El mondongo con huevo de codorniz. Empezamos nosotros con zurda conducta. Un aplauso para todos nosotros. Empezamos con alegría, con buena vibra, pero bueno, el día de hoy también queremos mandarle toda la buena vibra a nuestra compañera, a Isabel Uzcategui, su madre, María Elena. María Elena cambió de paisaje y desde acá a Isabel Uzcategui, productora de nosotros de zurda conducta, editora y bueno, cumple miles de funciones, pues obviamente le mandamos toda la buena vibra por el fallecimiento de María Elena, por haber acompañado, bueno, a sus hijos, a los familiares que bueno, que la rodeaban sentimentalmente desde acá toda nuestra buena vibra y obviamente nosotros la vamos a recordar siempre con toda la alegría y el hipismo del caso. Así que donde estés, María Elena, te mandamos un abrazo, vuela alto, que acá desde zurda conducta siempre estaremos obviamente haciendo, bueno, buenas noticias, haciendo humor, pero fundamentalmente acompañando a tus hijos. Así que empezamos nosotros con zurda conducta. Empieza la música nuevamente, señores, no estamos creyendo en nadie. Empezamos, dale, pues súbele la música, súbele la música, Leo. Póntame la cámara, pónchame, le hace falta la grúa aquí. Pero bueno, este es un programa con bajo presupuesto, con muy bajo presupuesto y bueno, nada, empezamos nosotros. ¿Cómo está el señor mango? ¿Cómo está la señora negra? ¿Cómo está el señor? Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Empezó, llegó desde el alto Zulia, desde por allá, desde Maracaibo, desde la circunvalación número uno, número dos, número tres, el señor Fidel Madroñero, la señora negra en pinta, el señor cabeza de mango con su programa, él sale tres veces a la semana, a las once y media en la otra TV y a las diez de la noche los jueves porque el viernes se va de rumba. Así que pendiente y vista. Tenemos la noticia, señor. Un aplauso para la muchacha, la muchacha, la intérprete de señas, un aplauso para ella. Es jueves y el cuerpo lo sabe y si no lo sabe, pendiente que se aparece el negro del machete. Mire cómo dice el negro del machete. Machete. Pero bueno, hace parte también de nuestro equipo y también un aplauso a los productores el día de hoy. A los técnicos. A los productores, los técnicos. A la chama que nos trae el café. A la chama que nos trae el café. A la chama que nos trae el café. Vamos a picarle la torta. A la maquilladora. A la maquilladora. A la maquilladora. Un aplauso. Un aplauso para todo el mundo. Estamos regalando aplauso del día de hoy. Eso quiere decir que no vamos a tener mucho contenido el día de hoy y entonces vamos a lanzarle como una purucita en los ojos. Y usted cree que vamos a hacer un programa rechísimo producido, pero no tenemos ni guión el día de hoy. Pero vamos con la primera noticia. Señor director, y es que histórico el gobierno nacional entrega vivienda. Dos millones trescientos mil. Cumple nuevo hito. Seguimos construyendo vivienda. Seguimos apelando a la esperanza. Seguimos construyendo patria. Seguimos construyendo dignidad. Y seguimos construyendo hogar. También quiero mandarle un saludo a una señora que fue bloqueada hoy de mi WhatsApp. Un saludo, por favor. Cuando uno bloquea a alguien del WhatsApp, la gente no existe para uno. Hay un capítulo. Pero es un nivel de fatidia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un capítulo. Se me olvida la serie esa que dan en Netflix. ¿Cómo pasa uno para denunciar cuando una mujer está diciéndole cosas feas a uno por las redes sociales? Bueno, si primero empieza a denunciar la cuenta para que se la borren. Se puede hacer. Si te estampas, lo que pasa es que Mango es una persona que es un imán, atracción de pensamiento empírico omnipresente. O sea, es decir, de pedos. Eso es Mango. Así que pendiente y invitamos a la siguiente noticia, señor director. ¡Saludo, Ugas! Ladrones. Ladrones. Banco de Inglaterra bloquea 14 toneladas de oro de Venezuela. Esto lo dijo el compañero Diosdado Cabello. La República Bolivariana de Venezuela quiere repatriarlas. Ellos dicen que no sabemos qué es lo que van a hacer ustedes con el oro. Eso no les importa a ustedes. Somos un país soberano. Somos un país que obviamente está diversificando diversos factores de la economía productiva. Y que necesariamente tenemos que reivindicar nuestra independencia como lo hizo el compañero Hugo Chávez. ¿Te acuerdas cuando trajeron ese montón de oro? Que hubo hasta un operativo militar por allá, por Maiketía, de la Guayra, para acá, etcétera, etcétera. Y lo fue lo que hicieron con Gaddafi. Se quedaron con el oro, se quedaron con las reservas internacionales, se quedaron con más de 700 mil millones de dólares y nosotros no lo vamos a permitir. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es que más de 1.500 migrantes llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Esto pendiente y vista va llegando, pero empezaron como con 7 mil y ya van 1.500. Miren cómo los van fragmentando y cómo se van generando, pues obviamente, y cómo se colocó en un... Bueno, en el momento indicado, en el momento de unas elecciones intermedias en Estados Unidos, cómo se convirtió en el evento migratorio, en el elemento transversal del hecho noticioso, pero también en la respuesta que tuvo la población estadounidense frente a un proceso, a un personaje muy cuestionable en el ámbito de la política internacional, que nos ha dicho animales a los latinoamericanos, que ha dicho que esa marcha está llena de musulmanes, de terroristas, que esa marcha fue apoyada por Nicolás Maduro y que inclusive en las elecciones intermedias dijeron, si quieren convertirse en Venezuela, voten por los demócratas, creo que son los del contrario a él o los republicanos. Se me va ahorita la idea, porque es la misma cosa, republicanos y demócratas lo que hacen es alternarse el poder y eso supuestamente es lo sustancial de la democracia en ellos. Vamos con la siguiente noticia, si es que tenemos más noticias y es que, y hasta en dólares, precios de los juguetes y ropa en las tiendas caraqueñas. Desde acá, nosotros lo hemos dicho, lo hemos planteado, hay una grosería, hay un ataque permanente, bueno, pugnás, un ataque certero en contra de la dignidad, de los sueños, del salario, ¿verdad? No puede ser posible que cueste 1.800 bolívares soberanos un kilo de pimentón, hermano. No puede ser posible que te cueste 1.200 bolos, ¿verdad? Cualquier kilo de verdura, cualquier kilo de fruta. No puede ser posible que cuando el presidente Nicolás Maduro apela a la construcción de otras dinámicas económicas, se bloquee cualquier iniciativa, no puede ser posible que los empresarios no respeten porque no les da la gana y porque nos quieren ver cara de pendejo. Y aquellas personas que estén pensando en la negociación con un sector empresarial al más estilo de la época de la Unión Soviética cuando se cayó el muro de Berlín, hermano, está pelando bola. Aquí hay un pueblo restiado con las ideas de Chávez, restiado con el modelo de lo político, de lo público, con el modelo de lo que debería concebirse una sociedad que obviamente genere sus bienes y servicios pero que a su vez también, pues obviamente no apelen a la locura de la racionalidad de un sector económico que quiere maximizar las ganancias pero hacer poca inversión en lo productivo. Así que desde acá, el de sur de conducta, los vamos a estar denunciando. No estamos creyendo en ellos, no estamos creyendo en ese sector productivo que se le inyecta dólares pero que a la vez da la espalda, voltea y da una apuñalada trapera. Así que desde acá, el de sur de conducta, exigimos que se acabe ese sicariato económico, que acabe esa guerra cruenta en contra del pueblo venezolano, en contra de la dignidad del pueblo venezolano que ahorita quiere ir a comprar unos zapatos y entonces esos zapatos cuestan 15 mil, 20 mil bolívares soberanos, 30 mil bolívares soberanos. Ya basta, hermano, ya basta de la mamadera de gallo. Pero nosotros les estamos dando las condiciones y ustedes se voltean y dan una apuñalada trapera. Ya se acabó la mamadera de gallo de ustedes y se los voy a decir de una vez. Aquella gente que anda diciendo que el 10 de enero se acaba esto, que el 10 de enero, Nicolás... No, el 10 de enero usted va a dejar el chavismo en la calle, ¿oyó? Ustedes se asustaron cuando Mango entró a la Asamblea Nacional. Imagínense ese pueblo rebotado, ¿verdad? Andaban diciendo, no, que Mango que organiza, bueno. Imagínense ese pueblo rebotado el 10 de enero. Bueno, nos vamos a tomar el este de Caracas, ¿oyeron? Acabo de ver unas quintas tan bellas, tan hermosas. No se imaginan. ¿El pueblo sabe para dónde tiene que agarrar? El pato que tiene Antonio Ledesma. Ay, Dios mío. En Guarico. En Guarico. ¿Cómo está Mango? Me descargué ya. Ya, ya no puedes cargarme más. Bueno, buenas noches. Fidel, Leoneva. Fidel está analizando detenidamente lo que va a decir para no arrancar en esta nueva etapa de Fidel aquí con un chinazo por la puerta grande. Bueno, pero yo apoyo y no solamente yo, todo este equipo, todos los compañeros que están aquí en el canal apoyamos las palabras del compañero Pedro Carvajalino porque estaba conversando con los compañeros antes de empezar el programa. Y no puede ser que a pocas horas de que en algunos espacios ya laborales se están pegando los ayunados, esto no le alcanza al pueblo para nada. Donde el nuevo índice económico es queso today, jamón today, porque entonces aquí era el precio del dólar, equivale a lo que vale un kilo de queso. ¿Qué es eso, hermano? Así mismo. Estos son los tipos descarados, grandes centros comerciales en Caracas. City Marque, el recreo. La gente detrás aquí te parece que tuviese un padrino muy mágico porque nada, se aceptan dólares caretados y pasarlos por aquí, pero la factura te la hago en Bolívaro, pero te lo aceptó tanto al cambio. Así está la vuelta. Así está. Entonces tú sales y tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde estamos nosotros como Estado? Porque parece que no estamos dejando pasar la planadora. Entonces, el pueblo sabe por dónde va a agarrar, porque la molestia acumulada, no contra el presidente Nicolás Maduro, sino contra usted, que aparte dice, eso cuesta tanto y si no te gusta, déjamelo ahí. Nosotros sabemos dónde está tú de tener caletada la comida, así que, mango, te lo dejo a ti. Eso es como tú dices, ¿no? ¿Cómo es que le dicen al sitio? La bajadita, ¿no? La bajadita. Ahí lo esperamos. Ese plástico, lugar que se llama La Bajadita, ahí lo vamos a estar esperando. Así mismo. Bueno, y bueno, buenas noches a todas y a todos, Fidel, el señor Fidel Madroñero, de vuelta por acá, y por supuesto, son unas mentes. Ese tema lo mandamos, ¿eh? No te orgullezcas, mujer, que no nos ha derrotado. Escucha, escucha, escucha. La muerte no nos ha derrotado, señores. Vale un pelo. Nosotros no extrañamos a los que se fueron. Los que se fueron están con nosotros. La madre, los hermanos, las luchas, no, de nosotros están aquí. Están junto a nosotros, están junto al pueblo. Y precisamente nosotros estamos derrotando la muerte. La estamos derrotando con vida, la estamos derrotando con amor. Estamos derrotando la adversidad. Eso estamos haciendo nosotros en este momento. Ante todo el sabotaje, ante toda la situación, señores, nosotros nos mantenemos. Y la reflexión va por lo siguiente. Negra, Pedro, Fidel. Entiendo que hay una situación económica grave. Y entiendo que hay un gran problema dentro de nuestros compañeros trabajadores, tanto de la planta de Venezolana Televisión, como de los diferentes entes públicos. Y entiendo la situación por la que estamos pasando todos. Porque el hecho de que uno salga en una pantalla, uno no es más que nadie aquí. Uno es un trabajador más, uno es nómina de este canal. ¿Ok? Y tenemos situaciones y tenemos problemas. Todos. ¿Ok? Lo que nosotros decimos y le hacemos el llamado. Epa, ya va. Sí, hay un problema. Pero vamos a enfrentarlos todos. Que yo sé que hay gente que se come la luz, que habla de socialismo. Pero a veces no entiende lo que pasa a los trabajadores. Y se le echan en cara, pendiente con eso. El llamado es, el llamado es a la reflexión. Que no nos hagan caer en la trampa de generar situaciones de violencia, de generar situaciones de enfrentamiento, de dividirnos. Porque divididos no estamos. O aquí los que estamos somos nosotros. El pueblo, el pueblo trabajador, el pueblo humilde, el pueblo de la calle. Y ese es el llamado. Cuidado, cuidado con los llamados a la violencia, cuidado con los llamados a la confrontación entre hermanos. Fidel Madroñero, ¿qué tiene por allí usted, señor? Bueno, primero quiero saludarlos a Pedro, La Negra, Mango. Nosotros entendemos como revolucionarios la muerte de otra manera. Porque apostamos siempre a la vida. Y porque a pesar de que nuestros compañeros, como lo decía Mango, nuestras madres, hermanos, padres, pasen a otro plano, para nosotros siguen estando en la lucha. Con todo ese legado que nos heredaron. En el caso de Adi, nuestra amiga, editora, productora, compañera, hermana, su madre se refleja en ella. Ese espíritu de Adi para luchar, de trabajar, esa disciplina, bueno, eso corresponde a que su madre se esforzó mucho por formarla. Y nosotros desde aquí le enviamos un abrazo a sus familiares, a sus amigos, a todo ese pueblo bello del Jarillo, de donde, bueno, donde creció Adi, donde es su mamá. A todos ustedes, desde Zurda Conducta, tengan nuestro abrazo. A la gocha, por supuesto que sí, a amiga, compañera, camarada también. Un abrazo aquí desde el equipo Zurda Conducta. La derrota de la revolución históricamente, desde que llegó Chávez al poder, desde que Chávez irrumpiera, no ha buscado otra cosa que corromper el espíritu de lucha, la mística. Corromper inclusive las ganas, la motivación. Se ataca al pueblo con el tema económico para quebrantar su espíritu, para quebrantar su autoestima. Hay un ataque a la autoestima del pueblo diario, hora a hora, minuto a minuto. Porque Chávez nos devolvió el sentido de ser, de tener, pero sobre todo de valorar, sobre todo de luchar. Y eso es lo que nos quieren arrancar. Yo no tengo duda de eso. Nos quieren arrebatar la autoestima para decirnos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos la capacidad y que por ende como pueblo tenemos que entregarle el poder a los que sí pueden, que no son los que van a pactar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, los que van a entregar a este país para decirle que ellos sí pudieron resolver el problema económico, que no es otra cosa, que un problema bien dirigido, inducido, después de todo lo que este país ha vivido, yo creo que ningún país del mundo soporta lo que Venezuela ha soportado. Y yo les tengo una mala noticia a esos agoreros de la muerte. Lo vamos a seguir soportando porque hay suficiente espíritu, hay guaramos. Sobre todo esto es un pueblo de fe, esto es un pueblo que cree en sí mismo, esto es un pueblo que apuesta a sobreponerse a las dificultades. Y nosotros, como equipo de surda conducta, como hermanos que somos, le decimos a usted que nos está viendo, que nos sigue, que nos saluda en la calle, porque uno siempre se encuentra una gente que con mucho cariño se dirige a ti, negra, te envían saludos a ti, mango, a Pedro, mira cómo están los muchachos. Ese pueblo que nos expresa su cariño, ténganlo de vuelta. Ustedes, compañeros, compañeras, nosotros también los queremos, los respetamos, y por eso no abandonamos surda conducta. Pues mucha gente me dice, ¿cuándo se termina surda conducta? No, no, surda conducta no se termina, porque surda conducta es una manera de vivir, es una manera de ser, es una manera de sentir, pues somos surdos. Y ya el otro año cumplimos nueve años en la pantalla, vamos a hacer una gran fiesta. Vamos con el primer video de la noche. Decían que duraban nueve meses. Decían que duraban dos años, un año, y ya vamos, ya hemos visto, muchas cosas han pasado. No digan los que... Hemos visto ministros, presidentes del canal, directores, ¿quién más hemos visto? Mandebotín. Mandebotín. Con todo. Vaina con vaina. Con pavo con ñaúñado. Guarimba. No han podido con nosotros. Ya que estamos. No han podido con nosotros. Una vez entró un señor por ahí que nos quería rajuñar. Y te rajuñó la arepa, mango, te rajuñó la arepa. Uno que se puso bravo, no va a decir nombre, no va a encontrar mala gente. Mira, vamos con el primer video de la noche antes de empezar a meternos en problemas y ya regresamos con más de surda conducta en una noche tan linda como esta. Lo que estoy planteando es volver a la apertura petrolera. ¿Eh? ¿Qué? Para entregar... ...nuevo, la faja de Lorinoco, la faja petrolífera y la producción petrolera venezolana a las grandes transnacionales. Como ya lo hicieron en el pasado. Chávez Radical. Las privatizaciones eran una exigencia, era un mandato que venía del norte. Bueno, yo te presto tantos millones de dólares o te refinancio esta deuda si tú privatizas... ...y ellos escogían, claro, escogían el lomito, Sidor, si tú privatizas, Cantebé, si tú privatizas, Piazza y PDVSA. Ya la habían comenzado a privatizar. Era una república privatizada, ya no era república. Ustedes saben de dónde viene la palabra y el concepto república, la res pública, la cosa pública, lo público que no es lo privado. Donde todo se privatiza no hay república, no hay estado. Aquí no había estado, aquí estaba un estado de figura, subordinado a la burguesía que dictaba sus normas. En función de sus intereses, no en función del interés de lo público, de lo nacional, de lo patrio. Fue exactamente en el 2005, en el 2006, cuando nosotros iniciamos el desmontaje. El desmontaje de aquello que se llamó la apertura petrolera, que no era sino el camino a la privatización de PDVSA. Y la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía, y no solo de soberanía. Hubiera sido la entrega definitiva de cualquier posibilidad para Venezuela de salir del atraso, del subdesarrollo, de la dependencia. Bueno, según los convenios de la apertura petrolera, del arbitraje ante cualquier diferencia con los socios, había que irla a dirimir en otros países el llamado arbitraje internacional. Ahora, nosotros eso no lo aceptamos. La diferencia que puede haber con cualquier socio, se va a saldar en los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en nuestro país. Porque estamos en Venezuela, no entregamos la soberanía. La participación de Venezuela en las antiguas asociaciones estratégicas, era en todos los casos menor a 50%. O sea que eso estaba totalmente bajo control de las transnacionales. Ahora, la participación de PDVSA siempre será mayor del 50% y no será menor del 60%. Eso nos garantiza el control de las operaciones. Hoy, vamos a hablar del hoy. Todas las empresas mixtas deben cumplir con un factor de recobro no menor al 20%. Esto significa que deben aplicar todas las inversiones, toda la tecnología que se requiera para extraer del subsuelo al menos 20 barriles por cada 100 de los que están allá abajo. Nunca se recobra 100%, no. En el pasado, estas asociaciones hacían una explotación indiscriminada y apenas recobraban 8% del petróleo que estaba allí. Lo cual era un crimen, en verdad, sacar 8 barriles por cada 100 y se iban a otro lugar a perforar más allá y perforar más allá de manera indiscriminada. Ahora no, ahora están obligados a llegar por lo menos al 20%. Por otra parte, otro daño grave que la apertura petrolera le causó al país fue un retraso criminal. Oigan bien esto, que esto casi nunca se ha dicho. Un retraso criminal en las labores de investigación científica que PDVSA ha debido desarrollar en estos últimos años, sobre todo a través del INTEB, el Instituto de Tecnología Venezolana del Petróleo. ¿Por qué digo yo esto? No por negligencia de los investigadores, no, sino que fueron desmantelando de buena manera ese instituto porque a las transnacionales y al imperio no le convenía que hubiera muchas investigaciones. De parte venezolana, ellos sí, ellos se llevaron y se han llevado quién sabe cuántos secretos. Ah, el único mercado de destino entonces era Estados Unidos. Todo el destino del petróleo era para Estados Unidos. Ahora el destino es absolutamente diversificado para todas las regiones del mundo. La producción de las transnacionales aquí, en el pasado, hace 11 años, no era considerada como parte de la cuota OPEP. Oigan bien, esto significa o significaba que cuando la OPEP recortaba producción, la que tenía que recortar era PDVSA, pero las transnacionales no. Habían liberado a las transnacionales de cualquier obligación de seguir las pautas de la OPEP. Era como si estuvieran en otro país, no en Venezuela. La entregando la soberanía del país. Y el mundo ha comenzado a aceptar que el que venga a invertir en Venezuela tiene que venir a subordinarse al marco legal venezolano, a la constitución y a las leyes de una república que es soberana. Porque aquí en Venezuela y en América Latina, sobre todo en América Latina, desde hace años se ha hablado, bueno, de que hay que facilitar la inversión extranjera. Que nosotros necesitamos la inversión extranjera. Eso es cierto. Pero es que muchos países del mundo necesitan hacer inversiones aquí. Es decir, es inversión, es interés mutuo. Aquí quisieron presentarnos el tema como algo unilateral. Es que a nosotros nos interesa la inversión extranjera y por tanto había que entregar la soberanía del país. Y por tanto había que flexibilizar, como aquí se hizo para entregar la faja. Porque eso se nos decía. Era la fundamentación de quienes gobernaron Venezuela durante casi un siglo. No, la única manera es que aquí vengan las inversiones, nos decían. Es que ahí no se cobre regalía, no se cobre impuestos. Es prácticamente cediendo la soberanía del país. Y nosotros hemos recuperado la independencia nacional y la plena soberanía petrolera. Que nos permitieron llevar el cobro de la regalía petrolera, por ejemplo. Que la derecha venezolana entregó a 1%. Eso era lo que pagaban las empresas transnacionales. De cada 100 dólares pagaban uno de regalía petrolera. Nosotros la llevamos a 33%. El impuesto sobre la renta petrolera, que las transnacionales pagaban, apenas pagaban 30%. La llevamos a 50%. Y además creamos el impuesto de extracción petrolera. Y hemos creado incluso ahora, recientemente, un nuevo impuesto. Llamado el impuesto a las ganancias exorbitantes. Entre otras medidas. Bueno, producto de esas medidas, es que nosotros hemos rescatado para el pueblo. En estos 10 años que han pasado, cerca de 300.000, más de 300.000 millones de dólares. Ahí está la plata del pueblo. Ahí está la riqueza nacional. Ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo. Una política económica, petrolera y fiscal revolucionaria. Es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones, las misiones, la inversión social, la construcción de fábricas, la construcción de carreteras, salarios dignos para los trabajadores, seguridad social para la clase obrera, para los pensionados. Ahí están los recursos. Que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante 100 años y más. ¿Quién? La burguesía, arrastrada al imperialismo, se llevaron las transnacionales. Nada más ni nada menos. Estas son las cifras oficiales. 30.000 millones de barriles de crudo venezolano se llevaron hasta el 75. Bueno, hay que sumar hasta el 98. 23 años más, a lo mejor llegaron a 40.000, 35.000 millones de barriles. ¿Y qué nos dejaron? La miseria, el hambre, ese es el capitalismo saqueador y explotador. Y para poderlo hacer realidad en Venezuela, el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses, y que ahí en Miraflores estuviera siempre una marioneta, un jalabola. Pero a Miraflores, más nunca volverá un jalabola, sino ahí seguirá gobernando un patriota. El pueblo hecho gobierno, y el gobierno hecho pueblo. Más claro no canta Chávez, o más claro canta Chávez. A propósito de los agoreros de las privatizaciones, a propósito de aquellas personas que hablan del desmantelamiento del Estado, a propósito de aquellos que dicen hay la necesidad, obviamente, de apelar a privatizar cualquier espacio en donde el trabajador, en donde el desarrollo creativo, el empuje creativo de ese pueblo trabajador, pues pone el pecho, ¿verdad? Y no son los trabajadores los que hacen fracasar la empresa, sino también el diseño gerencial de algún sector interesado en que la revolución fracase, interesado en que los derechos de los trabajadores se mermen, e interesados obviamente en que la apuesta de Chávez a lo público, a lo público con notación, con connotación social, a lo público con el sentido de darle mayor felicidad al pueblo, de empoderar a los trabajadores, etcétera, etcétera, se disipe. Como diría ese libro, no, esa frase del señor Carlos Mar de todo lo sólido, se desvanece en el aire, pues no se va a desvanecer la revolución bolivariana, por el contrario, se confronta, estamos en una pugna necesaria a propósito de las ideas, hay algunos mitos que se han desmontado, pero también, por ejemplo, por ahí nosotros vimos esta semana, esta semana yo vi un artículo de Francis Fukuyama, para la discusión, Francis Fukuyama que había dicho en el 89, en el 90, el fin de la historia, el gran metarrelato, es el neoliberalismo, se acabaron las ideologías, que triunparon las ideas liberales, y hoy está diciendo Francis Fukuyama que hay la necesidad de apelar al socialismo, entonces son cosas para que nosotros discutamos, también como lo dice ese economista francés que está ahorita mucho en boga, sobre Tomás Piquete, y el tema de los impuestos a las personas que más ganan, ¿verdad? A las personas que tienen mayor riqueza, son unas discusiones que nosotros tenemos que generar, ahí está Colombia con el IVA más alto, le están colocando el IVA hasta los tampones, a toda la canasta básica familiar, ahí está la discusión, el rico no paga, el rico no paga, bueno, cuando llegó Macri, en las personas que traían, ¿verdad? Carros de 300 mil dólares les quitaban los impuestos, entonces, por eso el presidente Hugo Chávez habla sobre el concepto de lo público, sobre las alianzas estratégicas, pero la necesidad de que esa concepción pública, o esa concepción de la inversión extranjera, pues apele al mayor sentido de impacto en lo social, y es lo que nosotros estamos reivindicando, hay una discusión en esta coyuntura política, en donde el señor Ugalde dice, el 10 de enero vamos por Nicolás, el chavismo también está replanteándose un montón de discusiones, sobre lo público, sobre lo comunal, ¿verdad? Sobre algunas experiencias, algunas positivas, otras negativas, ¿verdad? El tema de las cooperativas, funcionó o no funcionó, el tema de los consejos comunales, alguna gente le puso obstáculos, no le pusieron obstáculos, y una sola cosa les voy a decir, el socialismo no ha triunfado, no es por incapacidad teórica, técnica, teleológica, como usted le podría colocar, es que cuando ven que hay experiencias positivas como la venezolana, viene el bloqueo financiero, viene un bronfil y dice, al pueblo venezolano hay que hacerlo sufrir un poquito más, hay que torcerle el cuello, hay que dejarlo que se quede sin alimentos, que se quede sin medicina, hay que bloquear a PDVSA, hay que quitarle la caja chica, y eso es lo que viene el otro año, es quitarnos toda la posibilidad, bueno ya lo ve, o sea, 10 toneladas, 20 toneladas, 50, 100 toneladas que tenemos en Londres, y no nos las podemos traer, o sea, porque el banco de Londres no le dio la gana de qué, de darnos, porque no sabemos qué van a hacer con el oro, es para que nos demos cuenta de lo multidimensional de la guerra económica, aquí están apelando, como decía Fidel, a la desesperanza, a que nosotros digamos, verga, no pudimos más, verga, qué bolas, lo de Chávez que se construyó, ya no vale la pena seguir luchando por las ideas, Chávez era un romántico, no, Chávez era un vergatario, y Chávez no parió pendejo, hermano, y por eso nosotros tenemos que ir preparándonos, nosotros ahorita vamos de vacaciones, dentro de pocos días, dentro de pocos días nos iremos a vacaciones, pero el 5 de enero estaremos aquí, ¿por qué sabemos? El 3, porque ya sabemos que, ya todo el mundo le está diciendo, un gal de Borges, todo el mundo, ellos se montaron un agendito, ya el 10 de enero ya el presidente Nicolás Maduro no tiene que estar, si el 10 de enero es que asume, hermano, por ahí salió la asamblea, creo que es la asamblea nacional en el exilio, yo no sé quién es el que está en el exilio, diciendo que van a convocar en enero a elecciones, porque no van a reconocer el nuevo mandato de Nicolás, porque Nicolás no, ellos no lo están reconociendo hace casi 4 años, ellos están ilegítimos, lo votaron, lo metieron preso, lo sentenciaron, lo juzgaron, ahora lo vuelven a desconocer, ¿hasta cuándo? Mira, fíjate esto, ellos están jugando, primero con una cuestión jurídica a nivel internacional, que ellos dicen que el mandato de Nicolás Maduro, este mandato para ellos es legal, ellos dicen que es legal por lo siguiente, porque en esta elección participó Capriles, participaron las fuerzas de oposición, y salieron derrotados en este periodo, igual que cantaron fraude, pero en este periodo, ellos obtuvieron diputados, ganaron una asamblea nacional, obtuvieron algunas ganancias políticas, que les permitieron a ellos avanzar en el 2017, en la guarimba, cuando se da la elección de mayo de 2017, ellos dicen que esa elección es ilegal, primero porque participó Henry Falcón, y Henry Falcón cantó fraude, y la asamblea nacional constituyente, que fue la que convocó, la que convocó a las elecciones de alcaldía, de gobernaciones, y la elección presidencial, ellos dicen que es ilegítima, por lo tanto ese periodo es ilegítimo, a partir del 10 de enero, y eso lo dice la asamblea, que está en desacato desde que esté durando todo, ¿a qué están jugando ellos? La propuesta de ellos es la siguiente, ¿a qué van a jugar? Van a jugar a crear una situación de vacío institucional, cuando, ejemplo, por decirte algo, pudiesen salir algunos voceros políticos, a decir, a desconocer el presidente, pudiesen salir algún militar, algún militar activo, algún militar desactivo, a decir, bueno, desconocemos al presidente de la república. Ellos lo hacen, pero por Instagram y fuera del país. Claro, exacto, bueno, de repente, el comandante que sabe, que todo el mundo sabe que está conspirando, que es un tipo que está de repente medio activo por ahí, se fue, saltó la talanquera, y usted en Miami, y de allá va a salir diciendo, bueno, nosotros desconocemos al presidente Nicolás Maduro, y este mandato es ilegítimo. ¿Cuál es la intención? Generar ante los ojos del mundo, una crisis institucional, mediáticamente, para eso, por cierto, una perlita ahí, agarra ahí, camarada Jorge Rodríguez, y activo todos los tuiteros, y la gente que está en las redes sociales, en Colombia, Movistar, empresa Movistar, pagó, está pagando la formación de 1.500 influencers, en redes sociales, están dando unos talleres en este momento en Colombia, hay 1.500, en esto también está colaborando la compañía de telefonía, ustedes saben cuál, que manejan los teléfonos bien arrechos, están colaborando con ellos, o sea, para que ustedes vean por dónde vienen los tiros, y no son talleres dirigidos, para periodistas, ni comunicadores expertos, no, son para un montón de chamos, que se llevaron para allá al lado, ok, activos con eso, la estamos soltando en este momento, así que, nuestros guerrilleros comunicacionales, a ponerse las pilas, porque lo que no viene es oropo, hermano, claro, y es que aparte de eso, también eligen dónde tenemos que luchar, y cómo luchar, yo recuerdo, Pedro, cuando salía el Facebook, el Twitter, que estaban en su pleno apogeo, camaradas compatriotas debatían, si estar o no estar, dentro de las redes sociales, dentro de las redes sociales, porque eran una herramienta del imperialismo, pero no sólo eso, ya nueve años antes, Primero Justicia en Argentina, había formado, a todos sus dirigentes medios, y algo, para discutir, cuál debía ser el papel de la política ejercida, de esos partidos políticos, en las redes sociales, mientras nosotros discutíamos, si estábamos o no estábamos, si éramos chavitos o machavitos, ellos estaban discutiendo, a qué hora era que iban a arrancar, a qué hora, y bueno, y esto yo lo digo, en un tono de reflexión, porque considero importante, que la generación de contenidos, de la revolución, tiene que plantearse, en todos los escenarios, nosotros lo podemos hacer bien, lo podemos hacer, desde el punto de vista estético, bello, hermoso, porque la revolución es bonita, porque la revolución, tiene condiciones, porque la revolución, tiene una identidad, porque la revolución, es un signo, pero también tiene símbolos, y a partir de ahí, construir nuestra propia, retórica comunicacional, dentro de las redes sociales, eso es importante, que la gente lo maneje, y que lo diga sin problema, que lo diga claramente, que no le dé pena, miren, ¿saben qué es importante? y esto es, verdaderamente trascendental, que, los jóvenes, de 15, a 30 años, solo están consumiendo, una hora, semanal de televisión, Pedro, y no hay, ojo, mango, y no hay que se sientan, una hora, a ver televisión, es que, 10, 15, 20 minutos, ¿qué te quiero decir? Que el consumible, desde el punto de vista de información, de opinión, análisis, entretenimiento, está única y exclusivamente dirigido, a las redes sociales, así que bueno, Pedro, nosotros tenemos una gran responsabilidad, como surda conducta, como colectivo, y lo digo de manera extensiva, creo que todos los jóvenes revolucionarios, y los que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Porque yo tampoco creo en esa juventud eterna, pero los que ya no somos tan jóvenes, tenemos la responsabilidad, de asumir los correctivos, con respecto a eso, y de sumar, sumar ideas, sumar contenido, sumar producción, sumar guión, sumar fotografía, sumar experiencia, y es lo que, lo que este equipo está haciendo, desde mi punto de vista, lo haces tú, creo que muy muy bien, en la otra TV, porque, hay que hacer un análisis también, sobre eso. Tiene tres trabajos, cuatro trabajos, surda conducta, la otra TV, la otra TV, y punto de encuentro, los viernes, que es el bar, ¿ah? Es San Agustín, y a veces, que es una forma de comunicación, que es una forma de comunicación, una forma de comunicación, es que precisamente, y es que, no, 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 yo nada más, estaba haciendo la acotación de, yo quiero agregar, la acotación del tema, del tema laboral, yo creo que es necesario, porque fíjate, lo que acaba de soltar Fidel ahorita ahí, lo que tiene que ver con, este, la parte comunicacional, y cuando habla de la parte comunicacional, yo creo que es necesario reforzar, ese, esos batallones, esos batallones digitales, de redes sociales, claro, pero Negrita, no sean repetidores, eso Negrita, hay que hacer el contenido, pero, claro, por ejemplo, levanta la etiqueta, retuitea lo que dice el ministro, no puede ser, yo por ejemplo, yo por ejemplo, en estos días, yo en estos días, fui a picarle la torta a la cava, y yo le dije, la cava por favor, para cuando vayas, para que vengas al programa, y él me dijo, hermano, yo no necesito la televisión, porque cada video que yo pongo en Instagram, tiene 100 mil reproducciones, ¿te dijo eso? sí, me dijo eso, tú sí eres odioso, tú sí estás pretencioso, Rafael la cava, me dijo, me tienes, me tienes que picar la torta, me tienes que picar la torta, para que yo vaya, porque es que yo con un video en Instagram, ya yo, yo tengo, llego a donde tengo que llegar, fútbol conmigo en Puerto Cabello, ¿cómo así que jugaste fútbol? Jugaron fútbol ahí en Puerto Cabello. yo no le voy a picar la torta, yo le voy a hacer un quesillo, alardeaba Capriles con sus seguidores en vivo, en el Instagram, una vez llegó a 1500, ya la cava ha llegado hasta 2500, lo que quiere decir que les estamos ganando la pelea, pero es importante traer el caso, de lo que representa la difusión, la cava es un ejemplo, es un ejemplo de su gestión, por ejemplo, claro, él tiene un estilo, él tiene un estilo, los otros gobernadores tienen otro estilo, no es que uno esté bien, otro esté mal, simplemente que en el estilo de él, él ha apostado la difusión de su gestión en las redes, y bueno, y ya todos sabemos lo que está pasando con Drácula, todo el mundo sabe, la paliza que dio en la Universidad de Carabobo, y aquí hay que meter un tema importante, que tiene que ver, con la recuperación de los espacios universitarios, pero no solo eso, y no quiero ser odioso con lo que voy a decir, la recuperación de la dinámica del movimiento estudiantil, que no puede ser la dinámica del ministerio, el ministerio no dicta la política, el ministerio dicta la gestión, usted tiene que dictar la política, cuando se mete en la universidad, e interpegue al comedor, por supuesto, el pasaje estudiantil, todo ese tipo de cosas, ahorita, en revolución, son las políticas más interesantes que puede hacer cualquier movimiento estudiantil, porque no te van a reprimir, no te van a desaparecer, no te van a dar tus coñazos, no hay enemigos, sino que usted puede hacerlo, y puede hacerlo, claro, siempre dentro de la constitución, porque nosotros entendemos eso, ahora, lo que pasó en la Universidad de Carabobo, es un reflejo compañero, de que no necesariamente tenemos que ir todos los chavistas, leninitas, tronquistas, autopistas, bellavistas, físico-culturistas, no, la expresión de los estudiantes, es la expresión de los estudiantes, usted puede ser revolucionario, y Bolivariano Patriota, bien, de repente usted no es chavista, pero a usted le gustan las ideas de los dirigentes, le gusta luchar por la gente, véngase para acá, ok, ¿qué pasó en la Universidad de Carabobo? No, que se hizo un movimiento estudiantil, bien homogéneo, muy amplio, y ¿quién ganó? Bueno, terminó ganando la opción de la paz, la opción de los verdaderos estudiantes, ¿quiénes salieron derrotados? Los que tenían 10 años sin hacer elecciones, es impresionante, Pablo Álvaro, y vamos a hacer nosotros aquí rapidito, Mango, La Negra, Pedro, Vamos a hacer la medición en las universidades autónomas, y que me digan ellos que han querido ser el espejo de la verdadera democracia, que tienen más de 12 años que no hacen elecciones, entonces yo no logro entender, como ellos exigen democracia negra, pero no hacen elecciones, Pedro, no hacen elecciones, Yo digo que soy de ejemplo porque yo todavía tengo el cargo de dirigente estudiantil del Paragón, de Caracas, porque nunca hicieron elecciones en esta vaina, ¿en serio? Ya hace muchos años que fue eso, Mira a propósito, a propósito de represiones y para pasar otro video, a propósito de lo que está pasando en la frontera con Colombia, Yo tengo un comentario para llenar contenido en la red, voy para allá, este, en Colombia, había un señor, que estaba haciendo una denuncia sobre Odebrecht, y al señor lo mataron, y a su hijo, lo envenenaron con cianuro, eso pasó esta semana en Colombia, Es el único testigo que quedaba, y que vinculaba prácticamente a un sector amplio de la supuesta élite dirigente, pero vamos a ver este video, y ya regresamos con más de Sur la Conducta. Bueno, vamos a ir avanzando, estamos en el sitio de los acontecimientos, donde fueron emboscados nuestros guardias nacionales, y lamentablemente, con el saldo, la pérdida, de tres hermanos nuestros, de la Guardia Nacional Bolivariana, y una serie de heridos, bueno, tenemos algunos capturados, y hemos logrado obtener información adicional, estamos haciendo una inspección, un reconocimiento en toda esta área, y ya se está comenzando a hacer el levantamiento de esta área, y posteriormente, un patrullaje aleatorio, el pie de fuerza, vamos a llegar hasta los dos mil hombres, medios aéreos, fluviales y terrestres, para combatir todos los delitos, de los grupos paramilitares, grupos armados, que pudieran encontrarse, para capturarlo, y ponerlo en la justicia. Bueno, ahí está, como en la política, se están moviendo, muchas cosas, ¿no? Y como están apelando, por ahí me escribe un pana, creo que está en Falcón, el compañero Give, que me está diciendo, que lo único que falta, en Venezuela, con respecto, al tema económico, es, lo próximo debería ser, la desconexión del SWIF, como le hicieron a Irán, esta semana, para que no hayan transacciones internacionales, para que no se pueda depositar la plata, pero en el ámbito, de las fronteras, pues obviamente, vimos lo que pasó ahí, vimos esa emboscada, vimos ese levantamiento, de un expediente, para que la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, reaccione, ¿verdad? para una provocación permanente, en la frontera, etcétera, etcétera, para tratar de levantar, fake news, eso que dijo Mango, de 1500 chamos, esos chamos, no es que van a ser influencers, son operadores políticos, de falsas noticias, como lo hicieron, laboratorio, laboratorio, en el caso de Donald Trump, en su elección, fue a través del Facebook, pero en el caso de Bolsonaro, fue a través del WhatsApp, ellos están perfeccionando su política, están utilizando la big data, están segmentando el mensaje, están tratando de canalizar la histeria, ¿verdad? por eso también están tratando de apelar, ante una situación, que lo decimos, una situación válida, nosotros creemos, tenemos que crear más espacios, para la crítica, nosotros tenemos que crear más espacios, si los trabajadores nuestros, están arrechos, que lo digan, en un entorno, en donde, con revolucionarios, y a propósito de revolucionarios, pues construimos una nueva política, si hay algunas cosas que señalar, señalarla, pero también tenemos que darnos cuenta, que hay una operación, en pleno desarrollo, como lo dice el compañero Walter Martínez, ¿verdad? en donde apelan, desde una noticia falsa, hasta un expediente, como este que pasó en el Amazonas, emboscaron, ¿verdad? empezaron a decir, que era la guerrilla colombiana, empezaron a crear, los primeros, los primeros que dan la noticia, en el caso de Amazonas, fue, Julio Borges, Andrés Velázquez, y Américo de Gracias, antes de que hablara cualquiera, antes de que se enterara, al menos esos últimos dos, tienen negocio de oro, en el Estado Bolívar y en Amazonas, antes de que los compañeros heridos, llegaran a los centros de asistencia, ya Julio Borges estaba echando el cuento, de lo que había pasado allí, esto es más raro que un perro verde, mira, si uno se va, a cómo han operado, los factores de la derecha, desde inclusive de los años 50, desde cuando matan a Delgado Chalbó, precisamente todo está vinculado, a la riqueza, está vinculado al petróleo, está vinculado al oro, está vinculado al coltán, el caso de, te pongo el ejemplo así, rapidito, fácil, Delgado Chalbó, ¿qué pasó con Delgado Chalbó? Delgado Chalbó le dijo a los gringos, ojo, Delgado Chalbó no es que era marxista, no, 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 era un militar nacionalista, que bueno, quería ir al país, y le dijo a los gringos, es para llevar, el petróleo lo administramos nosotros, ustedes no nos van a seguir administrando nuestro petróleo a nosotros, acá en Venezuela, ¿qué pasó con Delgado Chalbó? ¿Qué hicieron los gringos? Agarraron, buscaron unos sicarios en Colombia, buscaron dos sicarios en Venezuela, buscaron los hermanos Urbina, secuestraron a Delgado Chalbó, que era un presidente que andaba nada más con uno, dos escoltas, él mismo manejaba su carro, era querido por el pueblo, se lo llevaron a secuestrar, y lo asesinaron, y entonces, la historia de Venezuela, desde los años 30, a los años 40, hasta el caso de Rómulo Gallegos, los mismos adecos, los mismos adecos, ¿por qué? Por el petróleo también, porque Rómulo Gallegos, dice que también, el petróleo era de los venezolanos, tenían que administrarlo, o sea, que la ganancia era de los venezolanos, también, no lo mataron, lo mandaron para el exilio en Cuba, y lo primero que hace Rómulo Gallegos, es lo mismo, pero, ¿quiénes estaban en el golpe de Estado? Fíjense esto, Luis Miquelena, en la conspiración, Rómulo Betancur, en la conspiración, estos señores vienen de los años 40, de la conspiración, o sea, estamos hablando de la gran burguesía, ¿quiénes conformaron la Junta Patriótica, del 58? Precisamente tenemos el caso de los Mendoza, que estaban vinculados a estos sectores, entonces, todo esto ha estado vinculado a los grandes sectores económicos del país, ¿quiénes están apretando económicamente a Venezuela en este momento? Precisamente los grandes capitales transnacionales, los grandes capitales nacionales, vinculados, vinculados a los sectores que se enriquecieron dentro de la revolución, que llegaron con la revolución, que llegaron pelando bolas a un ministerio, y salieron millonarios, y ahora se creen más ricos que los ricos, y se vincularon a esa derecha, y salen a decir, es que no, pero es que ya este modelo es inaguantable, ya Nicolás Maduro está pelando bolas, Nicolás desvió el proceso de Chávez, Nicolás está loco, y por lo tanto hay que derrocarlo, en eso andan muchos, en eso andan muchos. A otros le echan un poquito de colorete al discurso, pero siguen siendo la misma clasidad. Sigue siendo la misma vaina. Pero es que siempre, desde hace mucho tiempo, Mango, antes de arrancar el tema revolucionario, hay compañeros que ahorita andan por ahí, dando ese golpe de pecho, que siempre fueron estiroles, y que siempre tiraron los discursos por otro lado, y eran los que negociaban con profesores en las universidades, negociaban con los gobiernos de turno, para tener taxas, ahora se pintaron de rojo y ahorita se están despidiendo, es un proceso natural. Eso es que, Mango, un comentario que te toca, y que es importante, acaban de ganar las águilas del Zulia, ocho carreras, seis a los leones del Caracas, y eso es importante. A los leones del Caracas. No hay problema, yo soy tiburón, es ganancia para mí. Tranquilo, yo no tengo problema, que iba a hablar en el Zulia. Está como Diosdado mostrando noticias del 78, cuando ganaban, cuando ganaban los tiburones de la Guaira. Mano, no hables peor de la Guaira, ¿viste? No, 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 yo soy un problema. Hay dolientes en este estudio, hay dolientes en este estudio. Danielito, 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 que tenés cinco años de los tiburones de la Guaira, ¿por qué? No sé. Fidel arrugó la cara. No, 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 estoy escuchándolo, siempre es bueno. Vi, yo recuerdo un caso de esos tipos que ustedes están diciendo que ahora están con el discurso, que ahora dudan de Nicolás, que es el tema de García, García Plaza. García Plaza. No, ese bandido, bandido de García Plaza, fuera quien encabezara el plan de recuperación económica hace cinco años. Y yo creo que ustedes lo deben recordar. Perfectamente, hermano. Entonces, claro, ¿qué pasa en esos casos? O, ¿qué es lo que termina privado? Y es muy importante que nosotros se lo digamos a la gente. Lo que pasa con ese tipo de compañeros, es que de una u otra manera la revolución bolivariana se va limpiando a sí misma, y cuando les llega la hora, pues es mucho más fácil traicionar antes de asumir la responsabilidad. Pero también es importante que se sepa una cosa políticamente. Nosotros vivimos muy de cerca el proceso de Rafael Ramírez y de quien fuera su mano derecha en el Zulia. Un señor llamado José Luis Pará. Mire, cuando esos señores estaban al frente del partido en el Zulia, la prepotencia de esos señores ya develaba lo que iba a pasar. Y ya José Luis Pará, ya José Luis Pará, se proclamaba gobernador del Estado del Zulia. Y eso fue hace 10 años, ya ellos se proclamaban gobernadores del Estado del Estado. Yo hago una pregunta al aire, antes de tirar un video y antes de que nos saquen del aire. Es que nosotros, o somos muy disciplinados en esos casos cuando hemos visto esas aviaciones, o es que hemos sido muy pendejos. No, yo creo que nosotros hemos sido disciplinados y pendejos también. claro, porque tenemos el a dos. Esa es una discusión negra, claro. No, porque eso hay que abrirlo. Claro, vamos a abrir el debate. Y estamos en una época en que incluso dentro de lo que fue el Congreso del Partido se dieron unos grandes debates, por no llamarlos de otra manera, pero que se salió fortalecido de ahí. Pero es que, hermana, la gente con la... Pero es que, ok, ok, podéis señalar a Rafael Ramírez, podéis señalar a García Plaza, pero te encontráis con casos como el de Rodrigo Cabeza, por ejemplo, que hace 15 años fue el que nos recibía en la Universidad del Sur, le nos hablaba de Chávez, de socialismo, y hace seis meses escribió un artículo diciendo que Nicolás estaba loco porque no iba al Fondo Monetario Internacional. ¡Ah! El, 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 el ente rector del neoliberalismo. Ahora, ¿qué pasa con esos casos? Ahí está el profesor Rodrigo Cabeza dando ponencia y, bueno, hablando de una política económica que, que debe estar y que debe ser. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¡Ah! Claro, porque uno respeta que haya diferencias dentro de la revolución. Claro, claro, pero es que es una ocasión. ya va, ya va. No es casi nada. Ya va, ya va. Una cosa es la diferencia de, 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 de forma. Claro. Y una sola de fondo. O sea, hay gente que dice, por lo menos, o sea, el caso, cuando dicen el partido, pero es que hay militancia que no es del partido, que es militancia de revoluciones y que ha generado y que ha hecho propuestas económicas, que ha hecho propuestas sociales, que ha hecho propuestas en, en todos los ámbitos. Claro, es verdad. Y la gente, ¿qué está hablando del polo? ¿Qué está hablando del polo? Entonces, no, no, es que yo no soy de ningún partido. Mango, ¿tú qué es? ¿tú qué es? Mango, mango es mango. patriótico. No soy un activista revolucionario, pero la situación, ojo, es que la gente dice, es que eso se, lo han catalogado como decir, era un indisciplinado porque no estás dentro de un partido, ya va, un momentico. No, hay movimientos sociales. Hay movimientos sociales. Mucho. Hay movimientos sociales y... Que impactan en la política. Y no nada más eso. Ojo con esto. Hay una crítica que se hace, cuando tú me decías ahorita con el caso del movimiento estudiantil, yo tengo una crítica, una revisión que es necesaria hacerla, pero una crítica para ver qué está haciendo nuestra juventud, ya va. Pero es que no hay por qué luchar. ¿Cómo que no hay por qué luchar? Aquí hay miles de situaciones dentro del movimiento estudiantil, sobre todo en las universidades. ¿Por qué dar una pelea? ¿Por qué luchar desde las universidades? No tirame la foto nada más al lado del ministro, al lado del dirigente X, para que sepa que yo soy el dirigente estudiantil. Pues no. Señores, nuestras universidades tenemos una gran debilidad política, porque tenemos problemas, chico, tú lo voy a poner más fácil. En la Universidad Central de Venezuela tenemos problemas todavía, que acarriamos de los años 60, como el comedor estudiantil. Y hay situaciones para fortalecer y dar peleas dentro de la reivindicación estudiantil, que el estudiantado nuestro no la está dando, hermano. O sea, es una crítica constructiva, es un debate que es necesario dar. O sea, el debate va más allá de la situación del partido. No, pero es que el partido, el jefe del partido, o el que dirige el partido, o los dirigentes del partido, conocen la información que le lleva la base estudiantil, o la que le lleva la base de los consejos comunales. Entonces le llega al jefe de la organización, o al dirigente de la organización, una información a veces errónea, que no es. Y en el caso del movimiento estudiantil, tenemos una gran debilidad por eso. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de hacer políticas vinculadas al movimiento estudiantil, llámese en este caso, o vinculadas al movimiento social, o vinculadas a las organizaciones sociales. Lo dijiste muy bonito, pero el tema es que lamentablemente hay cosas que cuando la revolución convertía como Estado, habla de su ministerio, toca lo daño. Caso del movimiento estudiantil. Aquí se burocratizó el movimiento estudiantil, aquí se crearon dirigentes estudiantiles de la revolución, papotas con todas las comunidades, con carros, escoltas, teléfonos corporativos. Aquí hay muchachos que nunca se han tirado al piso, mango, hace una pancarta. Y ahorita que estamos en una situación que tenemos que regresar al tema de las raíces, están así como que bueno, y que el partido no va a mandar a la logística, pero bueno, Pedro, te doy la palabra, como es el programa. Vamos a ver. Ya regresamos. A duda razonable de Nicolás Maduro como extranjero, ¿cómo es posible que ellos mismos desconozcan sus acuerdos de que Maduro abandonó el poder? ¿Cómo es posible que ellos desconozcan que es un reo sentenciado a 18 años? ¿Cómo le piden a...? ¿Con qué cara, Patricia? ¿Le piden al pueblo que aguante ahora hasta el 10 de enero? Para el 11 no sé qué inventar. Qué bueno que va a haber unas elecciones que se van a renovar todos los poderes en una fecha y en unas condiciones que no sabemos cuál es. Que puede ser dentro de un año, dentro de dos, dentro de diez o nunca. O nunca, Patricia. Tenemos 20 años en esto. 20 años. ¿Con los mismos personajes? Y con la misma cantaleta de las elecciones, con la misma negociación, con los mismos acuerdos, con los mismos impresentables. Yo creo, mientras tanto, Patricia, nadie habla de que seis estados del país están en manos del ELN. Nadie habla de eso. Porque nadie dice que el verdadero ejército que tiene Maduro son 45 mil cubanos que están en Venezuela. Y no sabemos cuántos del ELN y de esos grupos terroristas. Esos son los temas que no tocan. Eso es lo que no hablan. No hablan de la hambruna en el interior del país, que está infinitamente peor que la de Caracas. Bueno, esa es la discusión en torno al 10 de enero. Ustedes saben que ellos van creando fechas paulatinas. El 10 de enero, en febrero en la cosa, en marzo en la cosa, en abril, el 6 de junio, el 6 de julio, trancazo ya, etcétera, etcétera. Y terminan, bueno, siendo unos ineptos en 360 grados. Pero lo único que yo quería era que ese, por ejemplo, esa ficha de ajedrez que estaba ahí, pasara para el otro lado y le hiciera jaque mate audiovisual a esta señora. Vamos a ir al corte y ya regresamos con más de sur de conducta. Y fazendo un trabajo que el régimen militar no fez. Matamos 30 mil. Começando con FHC. No deixar para fora, no. Matando. Si van a morrer algunos inocentes, todo bien. Avanza la intolerancia y el fascismo en las Américas. La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil implica una declaración de guerra. De los ricos en contra de los pobres. De los eurodescendientes en contra de los afrodescendientes. Y del miedo contra la esperanza. Es como si en México la marcha fifí hubiera asaltado Palacio Nacional. Bolsonaro le apostó a la división de la sociedad para ganar las elecciones presidenciales. Tropicalizando la estrategia de Donald Trump. El brasileño sembró odio, racismo, clasismo, homofobia y militarismo a lo largo de su campaña. El discurso de la intolerancia funcionó. En la segunda vuelta derrotó a Fernando Haddad por un margen de 10 millones de votos. Hubo una enorme brecha demográfica entre los votantes. Bolsonaro dominó los estados del sur y el oeste, mientras Haddad ganó los distritos del noreste. De la misma manera, los ricos votaron por Bolsonaro y los pobres por Haddad. Bolsonaro goleó a Haddad en los municipios más ricos, a veces hasta 4 a 1. Mientras Haddad ganó por un margen similar en las 10 ciudades más pobres de Brasil. Hubo también una fuerte división racial entre los votantes. Bolsonaro ganó en 85% de los municipios de mayoría blanca. Haddad en 75% de los de mayoría no blanca. Algo similar pasó en 2016 cuando Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 62% de los hombres blancos votaron por Trump y 94% de las mujeres negras por Clinton. Trump ganó entre las personas mayores de 45 años y Clinton entre los de 44 y menos. Clinton arrasó entre quienes ganan menos de 50 mil dólares al año y Trump ganó entre quienes ganan más. Clinton ganó 60% la votación en las zonas urbanas y Trump 61% en las rurales. Lo que estamos atestiguando en las Américas no es entonces cualquier alternancia entre la izquierda y la derecha, sino una reconfiguración profunda de las coordenadas de la política. Antes eran los de abajo que le declaraban la guerra a los de arriba, pero ahora son los ricos que declaran la guerra a los pobres y a los morenos. Por ejemplo, este domingo en México hubo una llamada Marcha Fifi, en que algunas personas marcharon en contra de los migrantes y de la democracia, rechazando la consulta ciudadana del presente electo sobre el nuevo aeropuerto. En las elecciones del pasado 1 de julio, el Bolsonaro mexicano, Jaime Rodríguez Calderón, recibió más de 2 millones de votos, muchos de jóvenes menores de 25 años. Sin embargo, México en general se destaca como un ejemplo a seguir en América Latina. El apoyo para Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de julio, vino igualmente del norte y del sur, de los pobres y los ricos, de los jóvenes y los mayores, de las zonas rurales y urbanas, de los indígenas y de los eurodescendientes. A deferencia de Trump y Bolsonaro, el tabasqueño logró canalizar la indignación con el status quo por medio de un mensaje de unidad e inclusión, en lugar de división e intolerancia. México se ubica, una vez más, como un centro estratégico para la defensa de los valores democráticos e igualitarios en la región. Participemos todos en el renacimiento de la nación. Bueno, y nosotros tenemos que hacer un análisis que usted, que nos ve a esta hora en zurda conducta, debe acompañarnos rápidamente. Primero, la construcción de un nuevo discurso y de nuevos códigos. La revolución bolivariana tiene la responsabilidad de crear alternativas. Por ejemplo, ahorita, mientras nosotros estamos aquí compartiendo en zurda conducta, los grandes medios, las redes sociales, la derecha, tiene una alternativa que se llama los Latin Grammys. En TNT, ahorita, en este momento, están entregando los Latin Grammys. Claro, y por supuesto, y no solo eso, negra, solo que es una propuesta para la juventud, que después se transforme en una máquina de propaganda, de ideas, que no tienen absolutamente nada que ver ni con la izquierda, ni con la reivindicación, ni con el humanismo, mucho menos con el socialismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que construimos desde la izquierda para contrarrestar los Latin Grammys? Y así yo te pudiera hacer tres o cuatro ejemplos más, que nosotros tenemos que discutirlo. Vuelvo y te repito, sin pena, porque lo que nos estamos jugando aquí es lo mismo que se jugaron en Argentina y que ya sabemos cuál es el desenlace en Argentina. Y no hablo solamente de las medidas neoliberales de Macri. Hablo de lo que políticamente representa que Macri haya llegado al poder. Pero también tenemos que hablar de Bolsonaro. Sí, pudiéramos hablar de Bolsonaro. Pero precisamente Bolsonaro, Trump, como lo dice el compañero de ese spot, ambos candidatos construyeron muy bien toda su campaña basada en la Big Data. Ahora, ¿cuál sigue siendo el mensaje de la revolución bolivariana? La verdad, y yo lo decía en el programa pasado, la verdad ha sido la herramienta de Nicolás Maduro para derrotar a la derecha y para desarticular políticamente todo lo que tiene que ver con lo que ellos representan. Pero nosotros tenemos que conectarnos con la verdad del pueblo. Por eso no podemos dejar de decir las cosas, ni mucho menos podemos disfrazar lo que está mal. Lo que está mal hay que decirlo, hay que criticarlo, pero sobre todo, sobre todo, nosotros tenemos que convertir esa masa crítica en una masa de propuestas. Y ahí debe estar el papel de la juventud revolucionaria. En el mejoramiento de las tecnologías, de la nueva dinámica económica, la juventud revolucionaria tiene que estar pensando, la juventud revolucionaria tiene que estar estudiando, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar reflexionando. Claro que sí, porque la revolución no nos aleja de la ciencia, y eso es bueno decirlo. La revolución no te aleja de la ciencia, la revolución no te aleja de la excelencia, por el contrario, la revolución te necesita científico, te necesita excelente, pero también te necesita humano, te necesita humano, te necesita... ¿Y la importación del país? Claro, por supuesto que sí, porque el trabajo precisamente es la herramienta más importante de la revolución. ¿Quiénes hacen la revolución? Los trabajadores. Eso va a ser así aquí, en Rusia, en China, donde tú quieras que vaya la revolución, la hacen los trabajadores. Mira lo que dice Fukuyama a propósito de lo que le estaba diciendo al principio, y es que hubo una entrevista que le hicieron que se movió por todas las redes sociales, ¿verdad? Este personaje ya ha dicho el fin de la historia, el fin de las ideologías, el triunfo del liberalismo, cómo se habían acabado las expresiones socialistas, y aquí dice Fukuyama, para ilustrar el dramático cambio de opinión de Fukuyama, volvemos a publicar algunos extractos del artículo del New Statement. El fin de la historia fue una reprimenda para los marxistas que consideraban el comunismo como la última etapa de la ideología de la humanidad. Como veía, le pregunté a Fukuyama el resurgimiento de la izquierda socialista en el Reino Unido y los Estados Unidos. Todo depende de lo que se entienda por socialismo, dice. La propiedad de los medios de producción, excepto en áreas donde es claramente necesaria, como los servicios públicos, no creo que vaya a funcionar, lo dice. Si te refieres a programas redistributivos que intentan corregir este gran desequilibrio, tanto en ingresos como en la riqueza que se produce, entonces sí, creo que no solo puede volver, sino que debería volver el socialismo. Esto lo está diciendo Francis Fukuyama. Este periodo prolongado que comenzó con Reagan y Thatcher, en el que se arraigó un cierto conjunto de ideas sobre los beneficios de los mercados no regulados, ha tenido un efecto desastroso en muchos sentidos. En materia de igualdad social, ha conducido a un debilitamiento de los sindicatos, del poder de negociación de los trabajadores de pie, al surgimiento de una clase oligárquica en casi todas partes, que ejerce entonces un poder político indebido. En cuanto al papel de las finanzas, y de algo que hemos aprendido de la crisis financiera, es que hay que regular el sector como el demonio, porque harán que todos los demás paguen. Y miren lo que está pasando en España. Toda esa ideología se arraigó muy profundamente en la Eurozona. La autoridad que Alemania impuso al sur de Europa ha sido desastrosa. Fukuyama añadió, para mi sorpresa, en este momento me parece que ciertas cosas que dijo Karl Marx están resultando ser ciertas. Habló de la crisis de sobreproducción, que los trabajadores se empobrecerían y la demanda sería insuficiente. Es para que ustedes se estén dando cuenta de que esos agoreros, de que supuestamente el socialismo fracasó, dicen y plantean que el socialismo debería volver. Vamos a ver este otro video a propósito de lo que no se debería hacer en el ámbito de los impuestos y ya regresamos con más de Surda Conducta. Dicen que la política en realidad es el arte de mentir. Pero Iván Duque logró en un tiempo récord, solo 100 días, quedar como el presidente más mentiroso que ha tenido Colombia. ¿Qué no harías nunca en tu mandato? Engañar al país. Engañar al país. Soy Iván Duque y soy como tú, que quiere tener mejores oportunidades de trabajo y que no nos suban más los impuestos. Esas son puras mentiras. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos. Parece que Duque encontró un espacio asfixiante para subirnos los impuestos. El gobierno radicó en el Congreso lo que llamó la ley de financiamiento, un eufemismo para no decirle por su nombre, una reforma tributaria. Con la que pretende grabar, sin excepción, todos los productos de la canasta familiar con un 18%. Es decir, un impuesto al pan, los huevos, la leche, la carne y la papa. Tiene toda la lógica decir, ¿por qué no grabo toda la canasta y le devuelvo a los hogares del desil unos 18 mil pesos y a los del desil dos 27 mil pesos? Parecido al castrochavista, carnet de la patria, que utiliza Maduro para consignar la platica de la fallida canasta familiar. Pero volviendo a Colombia, ¿será que el presidente Duque se le olvidó que en campaña aparecía un disco rayado prometiéndole al país que iba a dejar seis días al año sin IVA? No habrá ni seis, ni tres, ni uno. Como decía el presidente Lincoln, nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. ¿Pero qué pasó, presidente? ¿Esto es una mentirita piadosa como la que están diciendo en este momento los uribistas y usted para justificar esta nueva alza de impuestos? El anterior gobierno quebró la economía, deterioró sustancialmente las finanzas públicas. Pero si comparamos los faltantes de los gobiernos pasados, Santos dejó un déficit bastante menor que el de Uribe. Pero como bien dijo Duque, las promesas que hicieron los políticos de ayer son los impuestos de hoy. Aquí la consigna debe ser una sola. El que la hace, la paga. Esas son puras mentiras. Pero con nombramientos como el de Alberto Carrasquilla y Alejandro Ordóñez involucrados en escándalos de corrupción, quedó demostrado que todo el que la hace, no la paga. No queremos más corrupción. Esas son puras mentiras. Sobre los mandatos de la consulta anticorrupción, apoyados por aproximadamente 12 millones de personas, más que las que votaron por Duque, no ha pasado ninguno en el Congreso, pese a que el presidente Duque se comprometió a apoyarlos. Tienen razón los que dicen que el presidente Duque les está haciendo conejo. En el gobierno nuestro, cero mermelada. Esas son puras mentiras. Pero eso de cero mermelada es muy difícil de tragar cuando el Centro Democrático quiere colar un mico en la reforma política para que sean ellos mismos, o sea, el Congreso, el que ahora en adelante controle el 20% del presupuesto nacional. Eso significa revivir los auxilios parlamentarios, los cupos indicativos o la famosa mermelada. Cada quien encuentra su forma de rascarse las pulgas y esta es la que está proponiendo el Centro Democrático para tener contentos y alineados a los congresistas. En Colombia no se hará frágil. Esas son puras mentiras. Eso no piensa la ministra de Minas. Le planteé a los colombianos que para el año 2030 quiero que el parque automotor particular esté dominado por vehículos eléctricos. Esas son puras mentiras. Pero según la reforma tributaria, estos carros eléctricos pasarán de pagar un IVA del 5% a un IVA del 18%. Igualmente se le cobrará IVA a los libros, periódicos, revistas y hasta los útiles escolares. Hay que entregar un pan y un libro porque no hay peor hambre que el hambre de conocimiento que no se puede saciar. Esas son puras mentiras. Y vamos a saciar el hambre de pan y de libros con un IVA del 18% y donde me deja la economía naranja, presidente. Y la educación, ah, cierto que en estos 100 días también le quedó mal a los estudiantes. Démosle la posibilidad a nuestro país de tener un Estado austero. Esas son puras mentiras. Tan austero como la comitiva que llevó Duque a ver al Papa. Llevó a su esposa, a sus tres hijos, su suegra, el secretario privado de la presidencia, quien también llevó a su esposa e hija, ministros, embajadores de Colombia, entre otros muchos más. ¿Está austero? En los últimos años siempre se quejaron del presupuesto y de que Santos tenía un gobierno de Rochón con puestos inútiles que no servían para nada. Lo curioso de esta administración es que no ha eliminado ninguna de las consejerías y demás posiciones que tanto criticó. ¿Será porque cuando estos puesticos sirven para nombrar amigos y devolver favores empiezan a gustar? Asumo el compromiso de prohibir la dosis personal. Tal vez la única promesa cumplida en los primeros 100 días. Los microtraficantes y policías corruptos son los únicos que se han beneficiado de la medida. Lo que llaman los abogados el derecho penal de la insignificancia. Vamos a trabajar. ¿Será que para el presidente Duque trabajar es esto? Canta en el estadio si tu equipo va a ganar. Hay que abonarle, presidente, que aún no haya hecho trizas el acuerdo de paz. Aunque muchos que votaron por usted y que prefieren un país en guerra sientan que en eso también usted los engañó. Mira, yo veo a Duque y es como ver a Trump. Es una cosa impresentable, una cosa nefasta, una cosa que camina porque, bueno, porque alguien lo empuja y lo lleva a la gente de Uribe. Camina porque le dan vitamina. Sí, sí, pero imagínate tú, si a Donald Trump se le descubrieron más de 6.000 declaraciones que resultaron ser completamente falsas en menos de 100 días, yo creo que ya ha rebasado eso. Además, el tema de Iphone del Papa, una cosa solemne, una visita del Estado, porque, bueno, él es el jefe de un Estado y se llevó a la mujer, al hijo, al primo, al cuñado, el que sale en la foto. Así que vámonos todos a vacacionar para allá, para los Roma, para los de Europa. Y yo, ¿qué es eso, Pedro? Tú me puedes explicar. No, yo no puedo explicar. No puedo explicar. Es como que voy a hacer un reportaje y te lleva todo el grupo de la campana. Así que vámonos todos. Vamos a hacer un reportaje en los roques y nos llevamos a todo el equipo de producción. Y nos llevamos a todo y se dice, no, no, este mismo va a recoger tirro. Este está encargado del tape, pero no es lo mismo. Pero bueno, lo que pasa es que cuando uno saca el equipo, el equipo gana. Aunque una de mis mejores experiencias fue cuando salíamos nosotros en surda conducta con todos estos muchachos a hacer programas en vivo en Yaracuy. En Yaracuy estos muchachos, creo que el coordinador, fuimos a comer en la residencia del gobernador y bueno, ¿tú estabas? ¿Tú estabas? Sí, yo creo que él estaba y cuando nosotros, ay, ¿dónde está el coordinador? Ya estaba en la cama el gobernador durmiendo. ¡Echo en la cama, Julio! Es una cosa muy extraña. ¡Ahoratorio, no creen ellos! Se comieron todos, se vivieron todos. Y Julio es peor, Julio fue y lo arropó. Yo creo que es propicio recordar la invitación que ha hecho el compañero Dante Rivas y la alcaldesa para Margarita. Nos invitamos para Margarita. Muchachos, ya se acuerda y nos vamos a Margarita. Vamos a Margarita. Claro, como no. Antes de diciembre. Prendan la luz que es diciembre. Este es el último programa del año, debe ser en Margarita. Mira, yo tengo un Twitter desde que comenzó el programa aquí. Ajá, léelo. Pedro, Mango, camarada Fidel. Fidel dijo algo importantísimo, el tema de la juventud que tiene que trabajar, la juventud que tiene que prepararse, la gente que le echa pichón a la vida, o sea, nosotros fue que ante las albeciadas, entonces esta gente que es la que nos quiere pintar un nuevo modelo económico, escribe cosas como esta. Este es... Voy a leer primero lo que dijo, después digo el nombre. Ajá. Todavía vivo alquilado. Con mi mamá. Dependo de mi mamá para tener carros y gracias que mi papá está afuera y me manda plata para yo comer. Ay, yo de la remesa. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Eso es una frase de 30 y pico de años. Comillas, ¿eso es frase de quién es? El diputado Miguel Pizarro. Miguel, yo te doy mi estima, bien. Pero tú tienes 30 y pico, casi 40 años. O sea, tu mamá te lleva y te trae. Ah. Tu papá te manda la plata para tatuarte y para rumbear en Maroma, en, ¿cómo es que se llama? La Quintada. O para comer un perro caliente en Nueva York. Tú no trabajas, bro. O sea, tienes 30 y... Y tú no dices a nosotros enchufados, vagos, yo me paro todos los días a las 5 y pico de la mañana porque tengo que parar el carajito a pelear con Daniel, párate, que vas para el colegio a hacer el desayuno. Me meto la ropa lavada, peleo con la gocha, peleo con Leander, peleo con Mango, con la mamá de Pedro porque el pastillo lo ensuciaron. Y tú tienes 30 y pico de años y te lleva a tu mamá y tu papá te manda plata para vivir y esa es la juventud de ellos. Es un ejemplo de lo que no debe ser. Hermano, yo siempre te he respetado, Miguel. Lo que no debe ser una figura. ¿Dónde están los amigos que hablaban del PON y la anarquía? Chamba Juvenil, ¿vale? Pongé a usted algo. Negra, pero pendiente, pendiente. Número uno, en Macri, en Argentina ganó Macri con un nuevo partido. En Brasil ganó Bolsonaro con un nuevo partido. En Colombia ganó Duque con un nuevo partido. Es decir, la derecha es especialista en crear nuevos partidos para borrar el pasado. Y nuevos referentes. Y nuevos referentes. Así sean una cosa horrible, un fracaso con patas como Duque que dijo estoy aquí en una cosa que creo que por allá en Francia. Estoy aquí porque siete son las notas musicales, siete son las bellas artes y siete son los enanitos. ¿Los qué? Siete son los enanitos. Todo el mundo quedó como que y este discurso que le pasó. Pero cuidado. Pero ganan elecciones, hermano. No solamente que ganan elecciones, sino que yo creo que lo de los siete enanitos era más por blanca, por blanca nieve. Blanca nieve. Siempre se le crecen los enanitos. La blanca nieve, la blanca nieve, la blanca nieve, la blanca nieve. Eso lo que cree es que nunca iba a ver. Los efectos de petróleo blanco. Es lo que los publicistas llamamos Love Mar, Amar la Marca, la blanca nieve. Yo soy representante de la cocaína para donde vayas. Pero bueno, eso es otro tipo. Tú vas a hablar de un escuelo que te da. Eso es otro tipo. Pero no lo van a meter para esos tipos porque estafaron a unos narcotraficantes en Colombia porque le metieron un perico chimbo, pues. Bueno, y metieron un perico chimbo y no metieron a los tipos que pusieron. Televidad. Aquí le metieron un perico chimbo a los narcotraficantes. Aquí hay que hacer un comentario muy serio de cómo ganan elecciones de estos tipos. Recuerden a Lorenz Salet. Ya Lorenz Salet es ponente en las universidades más importantes del mundo. Él es Michel Foucault. Es Michel Foucault. Miren, hermano. No, es una cosa loca. Miren, hermano. Después que nosotros vimos a Lorenz Salet hablar de poner bombas en discotecas, de bajarse el muñeco del chavismo que se los bajaron. Ahí está Otaiza, ahí está Robert Serra, Ahí está maldito que estuvo en una gástula del régimen. Y no solamente... Bueno, pero la primera declaración de ese conmigo de su madre, yo se la voy a decir, hermano, claro, porque uno los analiza y uno entiende qué mensaje están llevando por el mundo. Cuando le preguntan por el régimen, él no habló de política. Él en ningún momento dijo fuera maduro, ni me cae mal el chavismo. Él dijo que él estaba muy feliz porque ya él había podido ver el amanecer en un país libre. ¿Tú lo que te querías era pirar? Un coño de su madre que habló de bajarse muñecos y se lo bajaron de poner bombas en discotecas y en licorería y de utilizar cualquier herramienta fuera posible para derrocar al presidente Maduro. Ah, aquí es donde nos tenemos que llevar a la reflexión. Mañana pudiera llegar Lorenz Sález a ganar elecciones en Venezuela. O sea, nosotros no podemos subestimar ese tipo de expresión porque subestimaron a Duque, subestimamos a Bolsonaro, subestimamos a Macri y hoy son presidentes. Y aparte que hay que ir a una revisión verdaderamente profunda de cómo esos tipos ganan elecciones y qué refrescamiento tenemos que hacer nosotros en el discurso para no perder elecciones. Porque si algo caracterizaba a Chávez y eso es muy importante decirlo, nosotros crecimos con Chávez. Tuvimos la bendición, Pedro, de tener a Chávez, de ver a Chávez, de escuchar a Chávez todos los domingos, pero las nuevas generaciones no. Entonces nosotros tenemos que conectar esas nuevas generaciones con ese espíritu general comandante de hacer la política. Porque Chávez, número uno, le quitó el flu a los políticos. Número dos, le puso liquilito. Y no solamente eso, Pedro, los humanizó. Y después voluntad popular se ponía liquilito. Pero precisamente, porque esos sí no andan como nosotros, cayéndose a Córdoba. El primero que se hizo liquiliqui de ellos fue los Poldolope cuando se casó. El primero. Chico, yo escuchaba reggaetón escondido hasta que vi a la cava. Yo dije, ah, no, los chavistas podemos escuchar reggaetón. Es verdad. Es decir, nos meten en una burbuja y nos alejan de lo que nosotros debemos. Pero calma, calma, que mi brazo todavía está... Tú sabes, hablando de reggaetón, ¿tú sabes quién grabó un reggaetón? ¿Quién? ¿Tú te acuerdas que el pana que cantaba fuera yanqui imperialista? Pinky. Pinky grabó un reggaetón, señora. Pero, pero, Pinky, esto entonces está entendiendo el mensaje. Claro, Pinky grabó un reggaetón. ¿O cuál de todo? Porque él te le hace un poco de mensaje todos los días muy extraño y por todos lados. No, pero Pinky grabó un reggaetón. Ah, bien. Pinky grabó un reggaetón. O sea, es que yo, es que el problema, yo creo que haces esa revisión, fíjese. Pero hay que refrescar el discurso. Pero es que, pero es que, Emilio, los Cadillac, Omar Enrique y su combo, Omar Enrique y todos sus amigos que son una banda como de 20, Omar Acedo. Ajá, todo el mundo andaba, no, que esos no son chavitas, que son chavitas, que no son chavitas. Bueno, en algún momento sabremos si son o no son. Lo que sí te digo es que, pero que se quedaron aguantando la pela al mismo. Hermanos, claro, y están en este lado. O sea, yo lo digo, compa, porque muchas veces nosotros quedamos en esa crítica obtusa, estéril, que no genera nada. Y que nosotros tenemos que también pensar, en el caso de Omar Acedo sobre todo, como ese compa ha ido transformando su música, su mensaje, su puesta en escena, no deja de ser atractiva, no deja de ser importante, pero ahí el compadre se manda con Gualberto Ibarreto. Ay, que también se lo vamos a criticar. No, estamos ante la presencia de una gran picada de torta que yo secundo a la de Omar Acedo. Vamos pues a este video y ya regresamos con más de otra cosa. Omar. Estamos enterados de una operación montada por el DGCIN y que han puesto a la cabeza de la misma a Alexander Granco Arteaga con el propósito de neutralizar tanto Andrés Velázquez como Américo de Gracia. En términos militares esto significa matar, liquidar, asesinar, de modo que nosotros queremos advertir y alertar a la opinión pública nacional e internacional de un hecho tan bochornoso y peligroso. Mira, yo veía una cosa así tiene que ver con la otra. Hoy yo veía con unos compañeros ahí en la campana videos de la tigresa en Oriente. Ya va, espérate, que voy a hacer una reflexión seria. Entonces, los padres me decían, negra, pero ¿por qué la tigresa sale así? esa señora no tiene hijos ni familia, porque cuando tú tienes hijos tú dices, mamá, ven acá, mamá, no hagas eso, se te ve feo, mamá, pero una señora mayor no hagas el ridículo. Este señor no tiene hijos, no tiene nietos. Como el hijo de Norquí Batista que creo que la regañó, lo regañó. Claro, entonces, la tienen que regañar, para. No, mamá, no digas tanta vulgaridad en la televisión, en las redes sociales. Este abuelito, este abuelito no tiene nietos que le digan, abuelo, ven acá, nos salga diciéndote poco estupido. Y si además, quiero mandarle un saludo, quiero mandarle un saludo a mi hermano del alma, realmente mi amigo, mi hermano gran, pues es alto pana de nosotros todos. Amigo, amigo de la casa. Mira, pero a propósito, nosotros, nosotros, nosotros no queremos, nosotros no queremos matar a México, desgracia, desgracia, nosotros queremos verte preso, por choro, por ladrón, por estar mortando esos falsos positivos en la frontera, por estar pagando paramilitares, para generar unas acciones fronterizas que determinen la reacción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y generar un conflicto, bueno, supra-regional, ¿verdad? Una especie de conflicto como el que se dio en la Triple Alianza cuando acabaron con Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Es lo que quieren hacer con el caso venezolano y por eso nosotros no lo vamos a permitir. Ustedes son unos choros, Andrés Velázquez es un ladrón, pero después anda el cagado, anda como el metro, el tique del metro, con la raya, con la ronda en la mitad, lo que es Andrés Velázquez y Américo de Gracia, porque además se la pasan en Twitter. En este momento me están allanando, en este momento y se preguntan las imágenes y no aparece imágenes, no aparece absolutamente nada. Estamos como a los 80 que nadie cargaba cámara. Mostré una foto de un tipo frente a su casa. Este tipo es del Sevin, me está persiguiendo. Miren al tipo. Y el tipo le estaba vendiendo una taraya. Sí, el tipo estaba pasando ahí normal. Una taraya. Miren al tipo, se pone el video, miren al tipo que está allá, este tipo es el que me está persiguiendo, va para arriba, para abajo conmigo, se esconde como que en un baño, se monta y saque el video. Pero el señor escribió, el señor escribió, el señor dijo que era vecino. No, Manuel, yo creo que se ha ido a la piedra, compadre, se metieron a piedra. Porque el señor se defendió. El señor dijo que era, claro, porque él dijo, bueno, pero es que, mire, André Velázquez, cuando uno ve a ese señor tan impresentable, hablando de transparencia en las elecciones, y se acuerda que él vendió las que ganó. Yo lo viví, yo lo viví, yo fui a la causa de él. Mango, nosotros entendemos que tuviste todos los procesos políticos en este país, por eso eres el más destacado en este programa, es lógico. ¿Quién me decía que eres más veterano? No, 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 mucho cuidado, a mí se me había olvidado esa parte de su reconducto, pero entonces ahora han venido otra vez. Mano, viviste los dos periodos de Carlos Andrés, de Caldera a Lucinche. Uno, uno, uno. Los dos de Carlos Andrés. Uno, uno de Carlos Andrés, el último de Carlos Andrés y el último de Caldera. Cuando Cristóbal Colón llegó aquí, entró pa' Manco, ya estaba montando una guerrilla comunicacional con Huaycaipuro, con Huaycaipuro. A propósito de guerrilla comunicacional, vamos a pasar ya al último video de lo que está pasando en Argentina y venimos con los Twitter. Sí, ya nos vamos. ¿Qué hora hay? Bien, y aquí estamos, en vivo, desde las cataratas del Iguazú. Mentira, es Córdoba, había tanto material que decidimos hacer una parte dos. Randolph, López. ¿A quién votó? A sus últimas elecciones. A sus últimas elecciones, a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. ¿Usted se considera muy liberal? Sí. ¿Ha leído el manantial, la virtud del egoísmo, la rebelión de Atlas? No, la rebelión únicamente. ¿Por qué no le echó a los otros? Porque todavía no tengo... No es tan liberal. ¿Ah? El Estado es la acumulación principal de parásitos, por ejemplo. Totalmente, sí. Justamente eso. ¿La educación debería ser privada? La educación debería ser privada. ¿La policía debería ser privada? Sí. ¿Todo privado debería ser? Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. ¡Randal López! La mejor educación que se brinda y que yo puedo acceder estando acá en Córdoba está en la Universidad Pública. Y además, bueno, ¿qué hace? ¿Qué decepción? ¿Qué decepción, no? Y siento que estamos pasando por un momento difícil, pero bueno, lo volvería a votar. Exacto. Sí. ¿Qué se importa? ¿Por qué lo volvería a votar? Y por... Necesitamos porque lo que pasa es que nadie quiere ya votar al macrismo. Y es importante que las personas que lo volverían a hacer, que volverían a incurrir en esa fal, en esa bestialidad, digan por qué lo harían. Yo no volvería a votar. ¿Usted votó el cambio? Sí. ¿Y lo sigue apoyando? Sí. Y empezamos a ver que la gente robaba, o sea, que los presidentes... ¿Se veía cómo robaban? Sí. Ellos... Bueno, ¿se vio en qué forma lo hacían? ¿Entraban a la noche a la Casa Rosada? ¿Eso se vio? Sí. La cocinera de la presidenta que misteriosamente se volvían multimillonarios. Sí. La cocinera señora Dolly. Sí. ¡Rándal! López. Bueno, una de las diputadas de la oposición, Lidia Esquere de Yolo, ayer entró con un revientacaballos al recinto. Sí, sí. ¿Sabía? Sí, sí, sí. La, 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 la. El FMI hizo algunos ajustes para ellos cobrar 11 mil billones en vez de 12 mil y que haya algo. Sí, eso es lo ideal, sí. Votó el cambio, ¿verdad? Sí, voté el cambio, exactamente. Estaban en la zona de confort, se querían mantener en eso, puesta a salir. Querían tener su trabajo. Exactamente. ¡Rándal! López. Soy estudiante de periodismo. Me gustaba mucho la nata, lo seguía, en su forma, me gusta su forma de trabajar, pero ahora no sé si me está bien claro. Cuando estaba en Página 12. Claro. Tiene que haber un sistema donde se diga que si una persona abortó en tal clínica no lo puede volver a hacer por uno o dos años, como para poder restringir un poco. Es un problema de las clínicas. Para poder controlar lo que pasa, porque gratuito no puede ser. Porque en los hospitales públicos no hay control. No. Se sabe que no anotan nada en los papeles. No hay, ni siquiera hay una educación sexual. Preservativo es una cosa, anticonceptivo es otra. Ah, ok, ok. El gobierno, para recomponer la relación, subsidiaría desde el año que viene en las principales urbes, que serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el boleto. Sí, eso es lo que esperamos, sí. Porque si no es... Perdón. ¿Slime? Ah, no, perdón. No, en Córdoba no se subsidiaría. No, no. Sí, ese es el drama, sí. Bueno, nada, cosas que están pasando, hay gente que le gusta, que le gusta lo privado, pero que estudian en universidades públicas. Eso pasaba mucho, y pasa mucho en Venezuela, ¿no? que hay un sector que, bueno, que no, que hay que desmontar el Estado totalitario, el Estado comunista, etcétera, etcétera, pero todos los hijos estudiaron en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Central de Venezuela, ¿verdad? Se paliaron, ¿verdad? Se robaron esa plata cuando ellos tenían dinero para poder pagarlo, pero decidieron que sus hijos estudiaran en universidades públicas. Son las cosas extrañas que están pasando en el imaginario colectivo del latinoamericano. Vamos con el Twitter, señor director, cuando usted desee, y es que, arroba ya, Hab 12 dice, ¿dónde está su ley autoridades para la defensa del salario y con lo monetario? Arroba Aleja Bolivarian, aquí estamos dispuestos para la batalla, la pelea es peleando, somos comunicadores populares en redes sociales en defensa de la revolución y de la lucha del pueblo. Arroba Germán, guión bajo, Méndez, guión bajo, uno, camarada Mango, dio en el clavo, ¡epa! Ojo, están preparando una red comunicacional para generar conmoción en las redes sociales antes del 10 de enero. Este siguiente tweet no lo lee Mango porque no lee desde aquí desde donde está. Arroba Mr. Mar, ¿cuánto dice? Las redes sociales son la mejor herramienta del pueblo para defender la revolución y reclamar derechos. Los revolucionómetros que se calmen. Vamos para adelante. Arroba López Lunar, en Margarita se abandonó, la red no es parte del Twitter por falta de equipo tecnológico, pero todos los días éramos, pero todos los días éramos tendencia. pendiente con eso. Andá, vamos al tema de las competencias Está difícil ahorita conseguir con eso. Arroba Johnny2610, hermanos, un mes sin agua en Huaycoco, los áticos, en Maracaibo se conocen como los áticos, municipio de Sucre. Estado Miranda, por favor, hagan un llamado aquí en Competa, algo más que una avería. Ojo. Arroba Marilba, dice lo siguiente, Mango no puede leer este siguiente tweet. Así es Mango, no estamos divididos, al contrario, estamos llenos de coraje y alerta. Ojo que estoy leyendo el mensaje, soy yo, Mango no, porque no lee desde donde está. misión milagro, arroba Jorge Go 578, no veo movimiento de las hundas en media, estarán vendidos, todo depende del dólar. Bueno, nos vamos a entrar en generalizaciones, pero la gente está clamando por más acciones, más control, más contundencia, más calle, más picantico en la defensa del salario, de la defensa de los trabajadores. 11.54 en la noche. 11.54 antes de despedirnos, mira, es necesario, lo vengo diciendo antes de despedir el programa, generar un debate, pero un debate para fortalecer la estrategia comunicacional que vamos a tener el año que viene. En el nombre de Dios. Es necesario. Las guerrillas comunicacionales, los diferentes colectivos audiovisuales, los de redes sociales, es necesario impulsar, señores, una gran plenaria, una gran discusión, bájenle un poquito a los egos, hermano, bájenle un poquito a los egos, los que se creen muy, 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 muy bravos en las redes sociales, bájenle un pelo, pana, den una discusión real, una discusión seria, una discusión de un contenido político, salga a compartir con la gente todo en las redes sociales, nos vamos. Activo, mañana San Agustín y el sábado suena Caracas en Don de Negra, en La Vega, en La Vega mañana, y el sábado en el boulevard Ruiz Pineda en San Agustín, y el domingo es el final de la Filmen, creo que es el 18, el domingo, mañana Fidel esperas por acá. Mañana estaremos aquí en Zurda Conducta con la compañera, tenemos que decirlo, acabamos de despedir a Ricardo González, se fue a trabajar a Globovisión. Vamos, nos vamos, chao, hasta luego. Pedro, yo le tengo que dar un saludo al compinche en Cabima. Al compinche. Saludo a compinche. Quiero mandarle un saludo a Julieta Madroñero que ganó las elecciones ahí en San Francisco. No, las elecciones no, chicos, ¿qué elecciones? El reinado. Yo pensé que era la elección del consejo universitario. No, todavía no. ¿Tiene 18 años ya? No, tiene 7 años y ganó un reinado. Ya ganó. Ay, hermano, y va a ser youtuber. Va a ser youtuber y creo que ayer hubo un concurso votando por Julieta Madroñero en las redes sociales y creo que saca. Fue tendencia en Instagram, nos pasamos, de verdad. De verdad nos pasamos. La sobrina no fue. 2.500 votos y la descalificaron porque tuvo muchos votos. Es una cosa muy extraña, pero no fueron votos. ¡Que viva el Cocuy! Son de por las 12 de la noche que vive el Cocuy, caballero. Chao. Chao, hasta luego. Chao.